Purchase your track today Día se acabó, todo esto tuvo su tiempo Dicen que las lágrimas se las lleva el viento Pero mi viento no se llevo nada Solo medio más noches para que yo soñara en todos Esos besos que tanto me dabas Cuando tomaba tu mano y caminaba Cuando te miraba y me acercaba y te abrazaba Y lento bailabas esos besos por la mañana Solo con alcohol sale otra letra Soñada de nada y te agradezco Sé que yo fallé pero el detalle es que te extraño Y no quiero ser un extraño para ti Quiero verte feliz aunque seas sin mí Voy a morir por cada minuto que diste Por cada día que dijiste que me amabas y todo me diste Que soñabas y no estabas triste Pero ahora te miro muy bien cumpliendo todo lo que prometiste Que serías feliz si ya te olvidara Lo recuerdo no lo dijiste a la cara Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Yo, yo extraño esos días y sé que te hice daño Pero hoy engaño a la soledad pues aún te amo Y soy esclavo de los recuerdos todo se hizo muy lento Me siento en el desierto tal vez lo tenga todo Pero ando vacío por dentro y no miento solo quería verte feliz Sé que cometí el error de dejarte ir pero sé que llegara alguien mejor que yo Pues yo soy buena persona pero no bueno para vos Quiero hacer latir tu corazón de nuevo porque solamente en ti yo veo una vida de amor Quiero sanar el dolor que hay en tu interior por favor Ven a pedirte perdón sé que no será fácil dejar atrás ese dolor Pero amor déjame darte mi calor y tener yo tu amor Pero déjame decirte que olvidarte ya no Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Abandonado he quedado solo y triste Aquí tirado solo ando desde que te fuiste Llorando y rimando solo y triste Esperando ser amado desde que te fuiste Tú me diste la espalda Tú me diste la espalda Tú me diste la espalda